¡Suscríbete al canal! Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco. Soy un obseso. ¡Por favor! ¡Sean, basta ya! Como quieras. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? Anoche perdimos otros dos equipos. Eso significa ocho miembros más muertos. Lo siento. Ya no sé qué hacer. Las cosas se están poniendo cada vez peores. Eh, ¿recuerdas lo que me dijiste? Debes tener fe. Mira, seguimos aquí, sanos y salvos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuando nos encuentren? ¿Qué? Cuando llegue ese momento. Si llega, ya veremos. No dejaré que te pase nada. Siento haberme venido abajo. Ahora tengo que volver al trabajo. Y tú también. El pasado. Una basta de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar. No es así. El poder muere. Se transmite. Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo. Es como si conociera los datos que busco. Como si ya lo hubiera vivido todo. Sin efecto, el zar no tenía poder. Y ya podía dominar a sus súbditos. Los lobos han salido de cacería. ¿Dómonios estaré? ¿Acaso no ves lo que está pasando? No, aún no. Pero lo verás. ¿Méser Da Vinci? Sí. Buongiorno. Bienvenido. Soy Albise. El señor Donna me ha pedido que le esculte hasta el taller. ¿Está listo? Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia. Sean especias o seda, vengan de cerca o de lejos. ¡Ay! ¡Ay! Hemos dicho que te quedes en casa. He pagado la renta. Tengo derecho a vender aquí. Emilio no está de acuerdo. ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! Continuemos la visita en otro lugar. Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje. ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico. Y aquí tenemos el Palacio de la Seda, hogar de Emilio Barbarigo. Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca, pero con la situación actual... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera. Ha habido resistencia, en buena parte violenta. ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo, por la libertad o alguna insensatez parecida. Majaderías, en mi opinión. Han destruido mi puesto. Exijo una indemnización. Aquí la tienes. El Dogo se va a enterar de esto. Pienso informar al Consejo. Que tengas suerte, amigo. ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial. ¿Qué? Te lo acabas de inventar. Esa ley no existe. Desde ahora sí. ¡No! ¡Alto! Este es su nuevo taller, señor Da Vinci. Para su diseño, no hemos reparado en gastos. Ya lo veo. Es perfecto. Igual que el que tenía en Florencia. Le deseo muchos éxitos. Y espero que disfrute de su estancia en Venecia. Aquí estamos. ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Más tarde. Ahora tengo que visitar el Palacio de la Sera. Para conseguir audiencia con Emilio. Como quieras. Pero si dispones de un rato libre. O de otra página del Códice. No dudes en visitarme. Mi puerta está siempre abierta. Gratis, amigo mío. De nada. Emilio Barbarico. Coloso de la industria veneciana. Terror de los bajos fondos. Ayudado por su poderosa familia. Se hizo amo del comercio. Usando estrategias tales como eliminar a sus competidores. Y presionar al gobierno. Financió a la Guardia de Venecia prácticamente el sol. Lo que mantuvo las calles limpias. Y él se libró de pagar impuestos. Emilio afirmaba ser partidario de la República. Lo malo es que cuando uno controla a la Guardia, elegir gobierno es innecesario. Tan inútil como la oposición. ¿Cómo puedo entrar ahí? Treparé por la pared y... No, eso no servirá. No puedo saltar tanto. Debo encontrar otra forma. Nunca encontramos otra forma. No puedo ayudar. No puedo hacer eso. No puedo esperar. ¡Hola! Necesito tu ayuda. Me acuerdo de ti. ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme. ¡Ahora! Va bien, ¿eh? ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado. ¡Jolitos arqueros! ¡Ay, Dios, mi pierna! ¿Puedes andar? ¿No me has dicho cómo te llamas? Rosa. Encantado, Rosa. Yo soy Elsa. Lo sé. ¿Qué significa el oso? Luego. Ahora no hay tiempo para tonterías. ¡Es que estás ciego! ¡Hugo! ¿Qué pasa? Rosa está herida. Tráela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. ¡Cuidado! ¡Marchaos! ¡Ya me encargo de los guardias! Está muerto, idiota. Reza por él después. ¡Porco demonio! Tengo que ver. Tengo que ver a Antonio. ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! ¡Me han buscado a Antonio! ¡Dios, Hugo! ¡Hazle caso! Que me dé órdenes el último que llega. Estoy cansada. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde está Antonio? ¡Sed útiles y dejad sitio para ella! ¡Ponedla ahí! ¿Dónde estamos? A salvo. Van a ayudarte. Gracias. Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco. Primero echaré un vistazo. Ha atravesado limpiamente el muslo. Menos mal. ¡Que me la saques! Rosa, debemos tener cuidado... ¡Ahora! Como quieras. ¡Sujetadla! Lo siento, pícola. ¿Qué lo sientes? ¡Fícatele en el culo! ¡Tus disculpas! ¡Busca a Bianca! ¡Rápido! ¡Ayúdame con esto! ¿Cómo? Coge un trozo de líquido. Cuando quite la mano, aprieta la venda sobre su herida. ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Por caputana! ¡Perfecto! Trabajas bien bajo presión. ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Trae da Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida. Te pondrás bien. Lo peor ha pasado. Espero que coques la peste, bastardo. ¡Tú y la grandísima Troya y tu madre! Gracias. Rosa es muy importante para mí. Si la perdiera... Siempre he sentido debilidad por las damas en apuros. Eso he oído. No te sorprendas tanto. Lo sabemos todo sobre ti, Etcio. Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana. Buen trabajo, aunque no muy refinado. ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo. Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina. Hemos de hablar de cierto asunto. Prego. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma. Pruébalo. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo... No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas... ...y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones, pero sé que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas si lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos más pérdidas. No. Debemos reabastecernos y trazar planes nuevos. No puedo permitirme esperar aquí sentado. No es lo que te pido. Trabaja con nosotros. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, me sede. Acepto. Sabia decisión. Ven trovato, Hugo. ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda. Pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamento. Seguidme a mí. Estoy impresionado. No esperaba que lo consiguieras tan rápido. Es mi trabajo. Informaré a Antonio de tus progresos. Ven a verme después. Tengo otra misión para ti. ¿Qué clase de misión? Búscame junto a los muelles y te lo explicaré. Hola, Rosa. Veo que tu pierna va curando. ¿Qué te parece, Venecia? Tiene su encanto. Lo que no me gusta es el olor. ¡Qué peste! Dime. ¿Qué te trae por aquí? Esperaba que me ayudaras con algo. ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a tremar como tú. Oh. Va, Vene. Puedo hacerlo. Bueno, yo no, pero... Franco sí puede. ¡Franco! ¡Móvil culo! Enséñele a Echio cómo llegar a lo alto de ese andamio. Empieza colgándote. Después salta hacia el saliente. Cuando llegues, agárralo con la mano. Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. Solo hay un modo de comprobarlo. Prueba tú mismo. ¡Salta, Echio! ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah. Tus crueles palabras me hieren como dardos. Está bien, fantasmón. Rescatar a mis hermanos ha sido algo más que un acto de caridad. Estos hombres tendrán un papel vital en las próximas semanas. Bien. Ahora te diré lo que tienes que hacer. El plan de Antonio se basa en el engaño. Tenemos que imitar a sus arqueros. Así que necesitamos la armadura que llevan. Acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta. Roba el contenido de las cajas y coge los trajes. Cuando acabes, necesito que también traigas el barco hasta aquí. Lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos. Eso está hecho. Mucho bien, Edzio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Edzio. Estamos listos para atacar. Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto. Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche. Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio. Mátanos, pero hazlo en silencio. Conforme caigan, mis hombres los sustituirán. ¿Qué hay de los cuerdos? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso. No hay problema. Me encargaré de los arqueros y volveré contigo. Entonces decidido. A la boca del lobo. De cabeza. Bien hecho, Edzio. Todo marcha conforme al plan. Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado. La entrada al palacio está despejada. Ya, pero el edificio no. Los guardias de Emilio siguen patrullando al exterior. Usa a mis hombres. Pueden distraer a los guardias. Y así no tendrás que pelear. Cuando llegue el momento de entrar en el lugar, acuérdate de lo que te he enseñado. Ten cuidado, Edzio. Esperamos noticias tuyas. Tu pequeño castillo de Naipa se derrumbó. Solo es un revés sin importancia. ¿Ese pobre Oshemo de Antonio y sus ladrones? Olvídate de ellos. Es del asesino del que debes preocuparte. ¿Por qué? ¿Está... ¿Está en Venecia? Lleva aquí varias semanas. ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado. No como tú. ¿Alguien te puede asesinar? No tengas miedo. No tengo miedo. Solo lamento mi fracaso. Buscaba unidad. Estabilidad. Orden. A un precio demasiado alto. El progreso exige sacrificio. Esto no me produce placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiesca ti, Pache. Lo siento. No he podido resistirme. Ven. Vamos a abrir la puerta, Antonio. El palacio de la seda ha caído y Emilio también. Todo gracias a ti, Ezio. Romped los estandartes de Emilio. Devolved al pueblo todo lo que les robó. Dime, Ezio, ¿cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre viene bien. Está hecho. ¿Algo más? Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo. Al parecer es alguien del gobierno. ¿Le conoces? Carlo Grimaldi. Pertenece al Consejo de los Diez. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué andas tramando? Tengo que asistir a una reunión. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. Buen giorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? El asesino, el mismo que dio caza a los Pachi, está aquí en Grecia. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días. ¿Y consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¡Basta ya de cháchara inútil! Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestro. Bien. Grimaldi, tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. Disculpa, maestre, pero ¿no es un poco peligroso para ti... ...involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable. Pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo... ...que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bueno, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida. Pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. ¡Antonio! ¡Edzio está aquí! Edzio, ¿va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el español. Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. O mujeres. Gracias, Amici. Pero, Edzio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Edzio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Tenemos que explorar el Palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del Palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la Basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Ja, 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 ja. Va, Vene. Probaremos también la puerta principal. Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. Edzio, mira. No es ese... Grimaldi. Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace. No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja. Y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo los aves. Sí, aves. ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo. Carlo Grimaldi. Tras llegar de su palacio de Mónaco, ávido de poder político, Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo de las cenas de la nobleza veneciana, al tiempo que su reputación de discreto le daba entrada a muchos aposentos privados. Así es como este bastardo acabó en el Consejo de los Diez. Mientras visitaba al jefe del Consejo, Ignacio Contarini, Carlo se encontró con su hija. Ella, que estaba desesperada y sabiendo la fama de discreto de Carlo, confió en él. Su padre había concertado su boda, pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes. Habían estado enamorados desde niños y planeaban emprender una nueva vida en Milán, donde ella no dependería de su padre. Carlo sugirió que actuaran de inmediato y huyeran en barco esa noche. Ambos amantes siguieron sus instrucciones. Cuando subieron por la pasarela, se sintieron libres. Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo. Carlo fue recompensado por su lealtad a la familia Contarini. Y el amor verdadero, bueno, ya ves qué pasó. Necesito tu ayuda, Leonardo. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Es solo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? No. Es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez cómo vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Ezio. ¡No puedo creerlo! ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¡Has volado, Ezio! ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Ezio, me han dicho que Carlos tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezzo de merda. Eh, no es culpa de la máquina, sino mía. He comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. ¡Menuda idea de locos! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán, pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. Es la hora. ¡Qué bonito! Lo habéis logrado. Sí. Esperemos que tu idea funcione. Porque andamos muy justos de tiempo. Escúchame bien, Ezio. Tienes que volar de hoguera en hoguera. Cuando pases sobre cada una de ellas, el calor de las llamas volverá a elevarte. Bene. Pero ten cuidado. Hay arqueros apostados en los tejados. Evita sus flechas o será un vuelo muy corto. Ojalá hubiera un modo de usar mi espada mientras tripulo el cachado. Bueno, al menos tienes los pies libres. Si consigues acercarte lo suficiente sin llevarte un flechazo, podrás derribarlos a patadas. Genial. Es ahora o nunca, amigo mío. ¡Oh, Dios! ¡Matadle! ¡Ahí está ese demonio! ¿Qué ha sido eso? Tranquilo. Serán críos jugando con petalos. Vamos. Le toca. ¡Alto! ¡Señore, no beba eso! Demasiado tarde. Todo está muerto, ¿eh? Carlos. Lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Asesino. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Asesino! Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiesca de impache. Me has matado. ¡Me has matado! ¡Me has matado! No, no. ¡Etsio! ¡Dios mío! ¡Estás vivo! ¿Es cierto? Dicen que has matado al Dogo. Estaba intentando salvarlo, Leonardo. Pero el caso es que fracasé. Y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte. Porque estamos en carnaval. Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro. Seguro que tengo algo por aquí. Gracias, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del Códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Etsio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego. Pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. Me has hecho un gran favor, fratello. Manchardo. Pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos. ¿Tiene algo que ver con el nuevo dogo? Marco Barbarigo. Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio. Últimamente le he visto en compañía de... Bueno, con amigos comunes. Yo lo buscaría en el sur, en el distrito de Dorzoduro. Pregunta por la hermana Teodora. ¿Una monja? Bueno... Lo es, sí. A su manera. Y Etsio, hoy no puedes ir armado por la calle. Gracias, Leonardo. Respecto a esa máscara... Marco Barbarigo. Aunque era su hermano Agostino, el predestinado a la grandeza, Marco también dejó huella en la historia de Venecia. Convertido en un tirano desde que aprendió a andar, si quería cualquier cosa, la tenía. Hay registros sobre sus joyas, flotas enteras de barcos y otros caprichos pagados por su familia o encargados por él mismo. Y está su vida privada. Al parecer, la esposa de Marco, Carlota, estuvo casada con su escolta, Dante Moro. Dante era capitán de la Guardia Urbana y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia. Se supone que Marco era íntimo amigo suyo. Pero fíjate, Marco decide que quiere a Carlota. En la religión católica, el matrimonio es hasta que la muerte os separe. Y Marco es creyente, así que organiza un ataque contra Dante. Dante recibe tres puñaladas en el cuerpo y una en la cabeza. Pero no muere y se recupera con graves daños cerebrales. Dante se convierte en un niño. ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante como su guardaespaldas y hace que firme una confesión para anular su matrimonio. Marco toma a Carlota y conserva a Dante como esclavo personal. ¿Qué tío más majo? Antonio, tenemos que hablar. ¡Echo! ¡Echo, auditores! Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón, hermana Teodora. ¿No te consideraba un tipo tan religioso? Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! Pero si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! No te acerques más o mataré a otro. ¡No me obligues a matar a más! Todas te damos las gracias, Ezio. Porque siempre hay problemas allá donde vas. Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario. Ya hicimos esto, en otra ocasión. Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí, excepto esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad. Pero entrar en ello no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea para ver si te conseguimos una máscara. ¡Signores, señores! ¡Venid todos, por favor! ¡Los juegos del carnaval van a empezar! ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la máscara de oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo dogo. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! La persona que venza en todos y cada uno de los cuatro juegos será invitado personal del dogo esta noche. ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo, estará un paso más cerca de la máscara de oro. ¿Puedo ir con vosotras? Hoy os veo a todas muy visibles. ¿Te importaría darme un razo? ¡Ya tenemos ganador! ¡Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas! ¡Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. ¡Empezad cuando estéis listos! El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro. ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! ¡Bienvenuti, lotatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. ¡Luchad hasta que solo quede un hombre en pie! ¡Serás tú o tú! ¿Quién ganará la máscara de oro? Parece que este tipo se creó una especie de campeón. ¡Vamos, Dante! Demuéstrale lo equivocado que está. ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¡Bien! ¡Tenemos más competentes! ¡Sí que queréis jugar duros, ¿eh? ¡Sí que queréis jugar duros, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Sñores, señores! ¡Los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final! ¡Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro! ¡Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega! Y obviamente el favorito de las damas. ¡El ganador de la máscara de oro es... ¡El ganador de la máscara de oro es Dante Moro! ¡El moro! ¡El moro! ¡El moro! ¡El moro! ¡El moro! ¡Te veremos esta noche! ¡El moro! 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 Sí, ya sabes lo que está en juego. No, si lo matas, cancelarán la fiesta y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bien, puedo hacerlo. ¡Echo! Esperaba verte esta noche. No tengo mucho tiempo. La fiesta del Dogo empieza muy pronto. El caso es que tengo noticias. Dicen que Cristina Vespuccio ha venido a Venecia al carnaval. ¿No estabais muy unidos antes? Antes. Quizá no debería haberte lo contado. Ha venido con su marido. Puede que no se alegre de verte. No, es perfecto. Estamos en carnaval. Con esta máscara ni siquiera sabrá qué sueño. Conozco la forma de llamar su atención. Gracias a mí. Cristina. Cristina. Manfredo. ¿Desde cuándo eres tan romántico? ¿Etsio? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves? Cristina, no pasa nada. ¿Nada? Si no te veo desde hace ocho años. Ya. Temía que no vinieras si te lo pedía yo mismo. Desde luego. No habría venido. Etsio. La última vez que te vi me besaste en un callejón y me dejaste para que me casara con otro. Porque ese era mi deber. Él te amaba. ¿Y eso qué importa? Yo te amaba. ¿Qué pasa? Por favor, Etsio. No intentes verme nunca más. Lo has logrado. Marco acaba de salir en una barca. En unos minutos pronunciarán un discurso. Buscadlo. Signore e signori. Os presento al bienamado Dogo de Venecia. ¡Bienvenuti! Amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año. Haya paz o haya guerra. Prosperidad o pobreza. Venecia siempre celebrará su carnaval. Tendré que nadar hasta ahí. Yo no lo haré. Te van a descubrir. Entonces me abriré paso hasta... Espera. Esta noche, para celebrar nuestra grandeza, las luces de Venecia iluminarán el cielo. Usa la misma arma con la que detuviste al asesino. Con las explosiones casi no se oí. Si lo haces bien, podrás salir de aquí sin que te vean. Eres una mujer muy inteligente. Te estaré esperando en el bordeo, hijo mío. ¡A ver! No. Es demasiado pronto. No estoy listo. Nunca se está listo. Que la muerte sea piadosa contigo. Requiesca de impache. Muy bien hecho. ¡Qué espetáculo! ¡Qué espetáculo! Eres un héroe. Debes de estar agotado. Ven y relájate. ¡Ah! El salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax. Lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. ¡Chicas! ¡Qué bien que has venido, Edzio! Quiero presentarte a un socio. Este es Agostino Barbárido, que pronto se convertirá en dogo de Venecia gracias a ti. He un honor poder conoceros, Ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Edzio. Tenemos cosas de que hablar. Hemos localizado a Silvio Barbárido. Ha huido al arsenal. ¡Ah! ¿Huido? Deberás decir que lo ha ocupado. Con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dog. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va bene. Iré a ver. Silvio Barbárido. Criado por ricos mercaderes, Silvio decidió entrar en política cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar. Desde entonces, Silvio trabajó para su tío, el asesino de su padre. Al parecer era un hombre muy persuasivo. Muy pronto se convirtió en consejero de su tío y demostró su valía al descubrir un complot de los Soranzo contra los Barbarigo. Esto te encantará. Antes de que se lleve a cabo la conjura, Silvio invita a los Soranzo a una fiesta de Semana Santa. Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central, Silvio lleva a los padres al tejado. Brinda por la familia y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio. Los Soranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo. Diez años después, Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío. Según los libros de historia, su tío murió en su lecho. Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomeo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Requiesca timpache. Ya era hora. No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo, todo muy bien. ¿Quién eres? Soy Etcio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matadlos! ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté inesa. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo mal? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! Pobre Bianca. ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Tesoro mío! Gracias a Dios que estás bien. ¡Etcio! Esta es Bianca. Bianca, Etcio. Encantado. ¡Ya sé cómo te llamas! Pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudar. ¡Claro! Será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que los otros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Etcio. ¡Iremos contigo! ¡Juntos aplastaremos a los Barbarigo! ¡Salud, Etcio! Bienvenido de vuelta. Gracias a ti, mi ejército vuelve a ser lo que era. Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No. Nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. ¡Exacto! Apenas encontrará su posición. Esperemos que muerda el cero. No te preocupes. Lo morderá. Espera aquí, mi señal. A tus órdenes. ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí. Tus hombres están en sus puestos. ¡Viene, viene! Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. No lo dudes. Vengo a volver a la arsenal. ¡A por él! Mis productos. Tenemos que detener a ese trasor levantando. ¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Helcio! ¡Ve tras él! Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Anaísos sin nosotros! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chiple. ¿Quieren? ¿Quieren? No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiesca timpache. ¡Bien hecho, Ezio! Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. ¡Deberíamos celebrar esta victoria! Me alegro por ti y por tus hombres. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Do. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Quería detener el ciclo. Contar el ciclo. ¡Mierda! Tengo que seguir pensando a pesar de las migrañas. ¡Mierda! 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 La soprano. Es guapísima. ¡Mierda! Hago el amor con ella y ella... ¡Mierda! 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 Estoy hablando en el fórum y nadie me escucha. ¡Mierda! 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 Escúchame. ¿Por qué tenemos estos dones y aviones? ¡Los llevamos en la sangre! ¡Mierda! Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué esto es tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado diez años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. Diez años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero... sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin. Mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque de Larsenet. Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno. ¿Qué os divirtáis, chicos? Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del código he estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira. El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir dos fragmentos del Edén. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonard. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía. Que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénico, de los Medici, de mi padre y mis hermanos. Todo era parte de un plan para encontrar la cripta. ¡El español! Rodrigo Borgia. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Edson. Buena suerte, Edson. ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? El maestro espera y no tolera los errores. Embalad esto bien y hacedlo ya. ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas. Si puedo infiltrarme en ese grupo y sustituir al correo, podré llegar hasta ese cidio de imputado. Yo detrás. Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor. Todo va perfectamente. Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra. La visión aquí. Edson. Ha pasado mucho tiempo. Rodrigo. ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Vuestro profeta? Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo. ¿Cuántas personas han muerto por lo que hay en esta caja? Y mira, aquí no hay nadie. Afirmas que no eres creyente. Y sin embargo estás aquí. Es que no lo ves. El profeta ya está aquí. Yo soy el profeta. Ahora dame el fruto. Ven tú a quitarme. Esto es todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea. ¡Guardias! ¡Tío! Tranquilo, sobrino. No estás solo. ¡Zorro! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros. ¿Nosotros? Haz las preguntas después. ¡Echid! Ahora no dejes que aborre, señor. ¡Ah! ¡Amante! Esto es por mi padre. Paola. Se ha ido. Pero tenemos lo que buscaba. ¡No! Tengo que ir tras él. ¿De verdad, Ezio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora. ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Ezio. Esperábamos ver al profeta. Yo he venido a matar al español. Vuestro profeta me trae sin cuidado. No ha aparecido. ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú. Sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelli. Soy un asesino. Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú. Y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino. Durante años hemos guiado tus pasos. Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer. La seia wakium mutlam vale kulum munkin. Son palabras escritas por nuestros antepasados. El núcleo de nuestro credo. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad. Recuerda. Nada. Es verdad. Aunque otros hombres se dejen cuartar por la ley. O la moral. Recuerda. Todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Ezio. En esta era moderna, no somos tan literales como nuestros ancestros. Pero nuestro credo no ha cambiado. ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato, hermano. Como tantas otras cosas. Bienvenido, Ezio. Ya eres uno de nosotros. Ven, tenemos mucho que hacer. Sucedió en 1908. O fue en... 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 O fue en 2008. ¿1708? No logro recordarlo. Ellos diseñaron... Ellos diseñaron la paz. Pero no deben salir impunes. Cada vez es más duro. Todo este dolor no hace más que... Crecer con el tiempo. Ella me ve levantar el cuchillo. Solo que un poco más. Génesis. Génesis. La organización quería los fragmentos. Habían saboreado su poder, pero... ¿En qué conocían esos fragmentos? ¿Por qué funcionaban? Como si nuestras mentes estuvieran fabricadas para obedecerlos. El fin. El... Casi el fin. Sucede antes. En el pasado, los fragmentos fueron parte de un todo. Puedo ver las estrellas. Mi mente vuela. Lucy, ya no puedo esperar más. Estoy listo para partir. Ella me ve levantar el cuchillo. 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 Ella me 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 levantar el cuchillo. ¡Adán, lo tengo! ¡Eva! ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Eso era lo que yo creo que era? Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis en cuanto Desmond acabe con la máquina. Él podría explicarnos todo esto. Si pudiéramos preguntarle, claro. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver, ahora mismo. Fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El códice se refiere a él como fragmento del edero. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa...? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forly. Está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Tengo una gran villa en Toscana. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. ¡Vaya, vaya! Mira a quién tenemos aquí. ¿Madonna? Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. Ven a pasear conmigo. Forly, te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. Oh. Lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Descubrimos que el girolamo riario trabajaba para los templarios. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy de cara. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. Espera. ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora. Están atacando la ciudad. ¿Eh? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. Oh, sangre de ayuda. ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. ¿Pero cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto, Elcio. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. ¡Oh, porco demonio! ¡Ya están dentro! ¡Mostardos traicioneros! ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera. Tal vez sí. Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste. Bene. Vuelvo enseguida. ¡Etsio! ¡Lo conseguiste! ¡Detrás de mí! ¡Bambini! Pero, ¿dónde están Bianca? Yo todavía no. Perdóneme, señora. Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. No sé dónde están. ¡Vienen refuerzos de las montañas! ¡Van a abrir brecha en la ciudadela! ¡Etsio! ¡No dejes entrar a esos bastardos! ¡Ven conmigo! ¡Caterina! ¡Caterina Esforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta a alguno de tus hijos? ¡Etsio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorci. Ludovico y Checo para servirte. ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! Te los devolveremos a cambio de algo. Un mapa sin importancia. Y cierta manzana, hermano. ¡Eso! También un fruto. ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Caterina, no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Che! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! ¡Tienes mi palabra! ¡El fruto debe quedarse en la ciudadela! ¡Guárdalo bien! Checo y Ludovico Orsi Aburridos de la vida ociosa que llevaban en el campo Los hermanos Orsi decidieron darle un poco de emoción Se convirtieron en prestamistas Un negocio que resultó sumamente próspero Sobre todo porque mataban a quienes no devolvían el dinero Entonces, Caterina Esforza Les contrató para matar a su esposo templario Girolamo Riario Cosa que hicieron de la forma más espectacular Cabalegaron hasta su palacio Irrumpieron en el comedor Le apuñalaron en el pecho Saquearon la mansión Y dejaron su cadáver desnudo en el centro de la ciudad Según los archivos de Astergo Rodrigo Borgia Tras escapar de Venecia Les ofreció una buena suma Por recuperar el fragmento del Edén Y por supuesto, la cabeza de Caterina Secuestrar a sus hijos fue idea de los hermanos Orsi Y digo yo ¿A dónde vamos a parar Cuando los ricos son gente tan malvada? Gracias, gracias, Becerre Se han llevado a mi hermano Otaviano Está en el paro Vamos, Caterina ¡Caterina está loca enviándote a ti! Más loco estás tú Que mueres por un puñado de monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees El maestro ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo, entonces No significa nada Requiesca timpache Gracias, señores ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Edzio Lo siento mucho ¿Qué ha pasado? Era una trampa Para distraernos En cuanto te fuiste Atacaron de nuevo Checo Orsi Tiene el fruto ¿Qué? No ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí Pero ha logrado huir a las montañas Voy tras él El botín vuelve a tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan valioso No permanecerá en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca timpache Espera No ¿Quién eres? Alto No lo abras Edzio Edzio Has vuelto Gracias a Dios ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No No lo sé Uno de mis guardias se encontró en las colinas Cerca del cadáver de Checo Orsi Sí Ya lo recuerdo Espera Había otro hombre Se llevó el fruto ¿Quién? Llevaba un hábito negro De monje Creo que Le faltaba un dedo Sí Caterina Tengo que irme Cuanto antes Claro Creo que vas a necesitar esto El mapa que mencionó Nicolás Tu marido Mi ex marido Querido Juró que revelaría Donde estaban todas las páginas del codice Quizá recuperes el fruto Pero sin esto nunca encontrarás La cripta Cerca De aquí En unos marjales Hay una abadía En la que he visto monjes con hábitos negros Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje Creo que te echaré de menos Caterina Estoy segura de ello ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra Al que le falta un dedo en una mano A fray Guido le falta un dedo del pie ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro También está a fray Palumbo Pero a ese le falta el brazo izquierdo entero Al mío no le falta más que un dedo Espera un momento Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos Sí Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente En la abadía Sí Conozco ese lugar Buscaré allí Grache La paz sea contigo Eso espero Discúlpeme hermano Me preguntaba si... ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! Por favor, no No quiero morir Solo mato a quienes matan a otros Y fray Estefano era un asesino Estoy convencido de que usted no lo es Ahora Escúchete Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita ¿Dónde puede haber ido? Veamos Estudió en el Santo Espíritu en Florencia Tal vez haya decidido volver allí Gracias, hermano Quede con Dios Girolamo Sabonarola Sabonarola Praile Dominico de Ferrara Este hombre se tomaba su trabajo en serio Al contemplar los abusos de esta época Cómo los ricos humillaban a los pobres Y los sacerdotes vendían indulgencias a la plebe Perdió la razón Se hizo llamar instrumento de Dios Y Sabonarola bajó a Florencia Sus sermones incendiaban los ánimos Sabonarola exigió abolir la propiedad privada Y el progreso para volver al Edén El conocimiento quedó proscrito Y podía destruir todo aquello Gracias al fragmento del Edén Libros, pinturas, instrumentos musicales Todo lo quemó en la hoguera de las vanidades Cuando sus legiones tomaron el control de la ciudad Florencia se hundió en las tinieblas Salve, Edzie Has escogido un buen momento para volver ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí Ayudado por ese artefacto infernal, sin duda Hay que hacer lo que sea por recuperarlo Tal vez resulte más difícil de lo que crees ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación Ven conmigo Esos cadáveres llevan el blasón de los Borgia Sí El español sigue enviando soldados a Florencia Y Florencia se los devuelve Normalmente, en pedazos Así que Sabonarola Que el fruto está aquí Otra complicación más Para un asalto directo sería peligroso Cierto ¿Pero qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus mentes ¿Verdad? Sí De modo que no siguen a Sabonarola libremente Sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Está decidido Yo me encargo de sus secuaces Rechazad todos los bienes materiales Destruidlos entre las llamas ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones Sí lo era Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él Lo siento Yo también Ha sido doloroso Pero tenía que hacerlo Requiescate en pache Ciudadanos de Florencia Venid Acercaos Y escuchad mis palabras Se acerca el fin Es hora De que os arrepintáis Y pidáis perdón a Dios Tu mente Nadie la controla No todos necesitan el engaño Para convencerse Yo ya creía Todo lo que dije Es cierto Nada es verdad Mi tarea no es fácil Requiescate en pache Asegurad esas cajas No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas Cuando se quede Y no podemos permitir que su contenido caiga en manos de la gente ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe A veces, hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso, aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Obrigando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí. Bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Muy estúpido! No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó con esa... cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiescat impache. Vuestras órdenes son... Vigilar estos campos y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. El presidente... ¿Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre? ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso... El largo sueño será dulce. Requiescat impache. Creí que... ...predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba... ...deseaba tanto creer... Todos lo deseamos. Debo completar... ...la misión de mi padre. Requiescat impache. Es muy sencillo, amigos. Si queréis que os atentamos, tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. ¿Qué? 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 Has derramado la sangre de un sanador. No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso... ...entre este mundo y el otro... ...ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. ...tu muerte no será en vano. Requiescat impache. ¡No se puede pasar! ¿Me habéis oído? ¿Hasta que os entreguéis todos a la causa del profeta Sabonarola, este puente permanecerá cerrado? ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! Llevas ropas de noble. ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiescat impache. ¿Dónde está todo el mundo? Otro que me reta. Excelente. Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos, dispuestos a jugar a héroes. No ha demostrado ser divertida y eficaz a la vez. ¡Incomincheamos! Menudo espectáculo. ¿Qué es lo que tú crees que sobrevivirás? No hace unos días. Otro dio paso. ¡Cogedle! 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 De verdad, yo era tan cruel y orgulloso. No. Sabonarola te embrujó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Ah, debería haber sido más fuerte. Como yo. Lo siento de veras, pero no hay otra manera. Requiescat impache. ¡Manfredo! ¿Qué ha pasado? Los hombres de Sabonarola han venido destrozándolo todo. ¿Dónde está Cristina? ¡Manfredo! ¿Dónde está? Huyó. Se fueron, Drásic. ¡No! ¿Ezio? ¡Cristina! ¡Huye! ¡Cristina! ¡Aguanta! Te llevaré a un médico. Verás cómo te pones bien. No, Ezio. Creo que voy a... ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes, Cristina! Ezio. ¿Sabes una cosa? Siempre he estado contigo. ¡No! Yo, ojalá, hubiéramos tenido otra oportunidad. Requiescat impache, mi amor. Ahora, los dos años con la luz. ¡No me dejes, Cristina! ¡No me dejes! 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 ¿Lo has hecho, T.H.? ¿Qué toca a él? Observad. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, pregarias que rezar, pecados de expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. ¡No! Busca el fruto, Encio. No puede estar lejos. Dios es testigo de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quedaré por esto! ¿Me oís? ¡Marderéis en la tira! ¡Marderéis en la tira! ¡Marderéis en la tira! ¡Aaah! ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Vete. Y que sea tu dios quien te juzgue. Requiesca timpache. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Sabonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí ni a nadie más. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea, tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cual sea. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del códice nos guiarán. Rodrigo Borfi, alias El Español. Un siniestro borrón en la historia de la humanidad. Rodrigo dejó un rastro de sangre en su objetivo de unificar Italia bajo la bandera templaria. Quien se le ponía acababa descuartizado dentro de un saco. O si estaba de buen humor, envenenado. Una vez que lo eligieron papa, Rodrigo, también llamado Alejandro VI, usó su influencia para entrar en guerra contra cualquier ciudad que se opusiera a los templarios. Después están los rumores de película X. Cientos de cortesanas traídas al Vaticano en carnos y la íntima amistad del papa con su hija ilegítima, Lucrecia. Ah, sí, debo añadir que los asesinatos nunca cesaron. Mientras se entregaba al libertinaje, Rodrigo seguía asesinando enemigos tras las bambalinas, consolidando el poder de los templarios y preparando el momento de tomar el poder. El mapa mondi Es... Es un mapa mondi completo, pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. Entonces el español... Por eso hizo que la nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El códice habla de dos llaves, dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Mmm. Oh. Llenos. ¿Sean? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Etzio ahora es el hombre más poderoso de Italia. El hombre más poderoso de Italia. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Cerrad las puertas! ¡Detened al intruso! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Cerro en unum Deum! ¡Patre nomin! ¡Unum Dominum Jesum Christum! ¡Deum De Deu! ¡Lumen De Lumine! ¡Deum Verum De Deu Ver! Creí... Creí que ya lo había superado. Pero soy humano. He esperado tanto. He perdido tanto. Requiescate impasse, bastardo. Me temo que no. ¡No! ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo. Muy amable por traerme el fruto. ¡Ahora dámelo! ¡Vete al infierno! Siempre tan obstinado. Igual que tu padre. Alégrate, hijo mío. Pronto te reunirás con él. ¡Vas a darme el fruto! Como quieras. ¡Fascinante! Tienes un poder impresionante. Pero si crees que te vas a salvar. ¡Estás muy equivocado! ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? ¡No! ¡No consentiré que me lo quites! ¡Se acabó, Rodrigo! ¡Deja de luchar! Y te prometo que el final será rápido. De veras, Ezio. Si estuvieras en mi situación, te rendirías con facilidad. ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Por fin! Ahora me encargaré de ti. ¡Suscríbete! ¿Qué lugar es este? ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios. Dentro de la cripta está Dios. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Una imagen preciosa. Pero la verdad es mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco a aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados por someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. ¿Tú, que eres el Papa? ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice Papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años. ¡No puedes! ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! Nunca lo fuiste. ¿Acaba con esto de una vez? No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiesca timpache. ¡ México! ¡Mira! Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merba. Antes fui Merba y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tidia. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llevamos... antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estar. Y quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba entrando, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos, que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos, y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio. Fuerza. Compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestro. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos. Y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ¿Pero qué coño? Unos diez minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo. Listos para irnos antes que ellos. Desmond. Ya, ya. Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que ya están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. ¿Está? Tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles. ¡Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable! Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Biddy? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueña con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Steelman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? ¿Es así como uno lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Doc, parece que solo quedamos usted y yo. Disfrute de su victoria, señor Miles. Es solo temporal. Desmond, tenemos que irnos. Por fin llegáis. Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. ¿Entonces es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero... Tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que... Estamos jodidos.